En las próximas 24 horas, una poderosa ola de energía está llegando, trayendo consigo la fusión de energías planetarias y colectivas que causarán varios cambios en la mente, el cuerpo y el alma. Aquellos que están ascendiendo se están preparando para transformaciones que pueden cambiar drásticamente el curso de sus vidas. Sin embargo, no todos los cambios necesitan ser desafiantes. Para aquellos que han trabajado diligentemente en su viaje interior, el universo está realineando suavemente las energías para atraer a las personas situaciones y oportunidades adecuadas necesarias para la próxima fase de la vida ascendente. Cuando nuevas energías ingresan en nuestras vidas, pueden causar ondulaciones significativas en nuestros campos de energía, lo que lleva a emociones y reacciones intensas. Sin embargo, después de las primeras olas de cambio, los ascendentes eventualmente se sentirán centrados nuevamente, con claridad sobre el propósito mayor detrás de las circunstancias que han entrado o salido de sus caminos. Este proceso de realineamiento energético planetario está guiando la ascensión hacia el alineamiento con lo que sirve al bien y al propósito más elevado. Las configuraciones astrológicas actuales ofrecen nuevas energías para explorar diferentes realidades y abrazar nuevas inspiraciones y entusiasmo. Esta energía elevada llevará a visualizaciones, intenciones e imágenes más claras y fuertes, proporcionando conocimientos valiosos sobre las futuras líneas de tiempo y facetas predefinidas del viaje del alma. A medida que avanzamos en este camino de ascensión infinita, estamos guiados a volver a nuestro yo interior, reconectándonos con nuestro poder interno y comprendiendo el propósito de las semillas estelares en la Tierra. Debemos acoger sentimientos de plenitud, amor, protección y merecimiento de las frecuencias vibratorias más elevadas disponibles en la Tierra en este momento. Los ascendentes están liberando energías perjudiciales a través del desapego, la eliminación y el desprendimiento, mientras se deshacen de emociones negativas como resentimientos y decepciones, para crear espacio energético para nuevas bendiciones, amor genuino y abundancia. Y es importante recordar que ya no necesitamos disminuir nuestra luz interior para que otros se sientan cómodos. Los códigos numéricos significativos, como 5, 15, 55 o 555, sirven como señales y recordatorios de cambios inminentes, instando a los ascendentes a liberar el pasado y dar la bienvenida a las nuevas oportunidades energéticas de la Tierra. Las energías planetarias están altamente cargadas, lo que indica nuevos comienzos después de un periodo de desmantelamiento de viejos patrones y líneas de tiempo, para abrir paso a nuevas inspiraciones y estructuras. Esta fase simboliza el inicio de un nuevo viaje caracterizado por una reiniciación energética total impulsada por el progreso de la ascensión alcanzado hasta ahora. A medida que estas energías planetarias abrumadoras continúan teniendo un impacto profundo en nuestro planeta, muchas semillas estelares ascendentes están experimentando actualizaciones y recalibraciones de planes para alinearse con la nueva energía terrestre en evolución. Los viejos patrones están siendo desmantelados y reorganizados para resonar y alinearse con las frecuencias energéticas emergentes. Cambios y transformaciones están desplegándose ante nosotros, abriendo el camino para saltos profundos de conciencia, despertar espiritual, equilibrio y alineación con reinos vibracionales más elevados. Debemos confiar en el viaje, dejar de lado las restricciones pasadas y dar la bienvenida a las oportunidades de renovación y expansión, ya que muchos ahora están ascendiendo a nuevos niveles de conciencia, compasión humana y propósito planetario divino. El actual flujo de energía impactante en nuestro planeta está llevando al colapso de las líneas de tiempo 3D, lo que resulta en cambios internos profundos a medida que el cuerpo físico libera densidad y se actualiza para mantener volúmenes más elevados de frecuencias de luz. Esta transición para alinearse con nuevas energías terrestres y ascender a dimensiones más elevadas está causando síntomas físicos en muchos individuos. Estos síntomas son parte del proceso de ascensión, representando un ajuste a las nuevas frecuencias de la Tierra. A medida que ascendemos, ganamos acceso a niveles más elevados de conciencia que nos acercan mucho más a nuestro propósito divino. Para las semillas estelares ascendentes, las energías planetarias actuales marcan una nueva fase de transformación profunda dentro de sí mismas y del planeta. A medida que estas energías continúan expandiéndose, se nos insta a alinearnos y prepararnos para los próximos y fluctuantes cambios de ascensión. Estamos ascendiendo y despertando a capas y niveles más profundos de nuestro propósito divino y del viaje hacia niveles más elevados de conciencia. Es un momento para nutrir nuestro yo ascendente de manera holística, manteniéndonos abiertos a los cambios evolutivos que se desarrollan dentro de nosotros. Y así, queridos amigos y compañeros de viaje en la ascensión, mientras nos preparamos para cerrar este capítulo de reflexión y conexión con las energías superiores, recordemos siempre que somos seres de luz divina. Cada uno de nosotros lleva consigo el potencial para elevarse más allá de los límites percibidos, para abrazar la plenitud de nuestra esencia cósmica. En este camino de transformación y crecimiento, recordemos que estamos unidos en este viaje de ascensión. A medida que liberamos las cargas del pasado y abrimos nuestros corazones a las nuevas energías que nos rodean, nos alineamos con la frecuencia del amor universal. Sigamos adelante con valentía y determinación, conscientes de que cada paso que damos nos acerca más a la realización de nuestro propósito divino. Mantengamos encendida la llama de la esperanza y la compasión en nuestros corazones, sabiendo que somos portadores de luz en un mundo que anhela la paz y la armonía. Que nuestras acciones reflejen la pureza de nuestra intención y que nuestro amor irrumpa en cada rincón de este planeta, recordando a todos los seres que somos uno en la vastedad del universo. En nombre de la luz divina que reside en cada uno de nosotros, agradezcamos este momento de conexión y reflexión. Que sigamos avanzando juntos, guiados por la sabiduría interior y el amor incondicional que nos impulsa hacia adelante. Que la luz divina brille siempre en nuestros corazones y nos guíe en cada paso del camino. Con amor y gratitud infinita, soy luz divina. Con amor y gratitud infinita, soy luz divina. Con amor y gratitud… Mira, me lo pienso yληmán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.